esto es una locura será que la roca llega y no sé y arregla esta situación señores se viene el final del no 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 se viene el final de román rins tú estás loco el final de román rins tú estás loca tú estás loco yo no puedo creer lo que acabo de presenciar señores estoy con la boca abierta todavía estoy tratando de procesar y entender lo que ya acaba acabo de ver no puedo creer que román rins pierdan contra los usos que pero 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 román está dolorido llorando román rins estaba llorando román rins estaba llorando llorando y son caminos en el chat que combate se hicieron un buen y story line desde los falsos finales y el público súper metido a las facción y las facciones en las caras de aquí y las facciones en las caras de los luchadores wow juan camilo la mejor historia de www el linaje la mejor historia tónica toma nota tónica toma nota román rins y el linaje papá eso fue una locura mi hermano eso fue un final el magistral los usos aplastan a román rin y todo el mundo dijo el pin va a ser paso lozio coba el pin va a ser paso lozio coba no 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 el pin no fue paso lozio coba el pin fue para para el que lo merecía los usos ganan los usos ganan se llevan la victoria y se roban el final lo que mucha gente pensaba que no era posible se hizo posible hoy en Money in the Bank los usos aplastan a Roman Reigns acaban con el jefe tribal y le muestran a Roman Reigns que usted solamente es un puro bla 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 usted es nadie como dice lo comentario aquí mi brother aquí mi padre joven joven surita los usos dice Seba yo pensaba que iba a ganar iba a hacer pin a Sol Sokova jajajajajajajajajaja papá todos pensaban o lo mismos yo pensaba que a Sol Sokova le iban a hacer pin yo dije Sol Sokova hacen el pin para proteger al campeón eso es lo que todo el mundo pensaba y hoy WWE dijo no hoy WWE dijo no no los usos aplastaron a Roman Reigns y le dieron su lección señores un campeón caído un campeón caído hoy en Money in the Bank que opinan ustedes de ese combate señores le gustó le regalaron la victoria ese amigo John Irme José Agastos tu crees que le regalaron la victoria de verdad no eso fue una guerra hermano eso fue una guerra que es regalar victoria papá suscríbete señores prendan su like que opinan ustedes señores que tremendo combatazo hermano un final inolvidable un final para la historia lo que nadie esperaba Roman Reigns recibe el pin Roman Reigns recibe el pin y pierde y pierde que también lo importante que pierda no solamente que recibe el pin que pierda hoy sucedió lo que mucho no esperaban el final el final de Roman Reigns ha llegado el día ha llegado la hora Roman Reigns se queda llorando fuera del ring en pareja porque a uno contra uno no pueden ganarlo dice no Roman Reigns perdió señores perdió y le hicieron el pin no hagamos excusas para Roman Reigns Roman Reigns perdió y le hicieron su pin para que sienta a Roman Reigns le hicieron su pin y perdió papá yo todavía no lo puedo creer señores yo todavía no lo puedo creer que WWE permitiera que le hagan el pin a su campeón máximo eso yo estoy como que joro 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 un segundo un segundo a tu campeón máximo tú le vas a hacer el pin tú me entiendes a tu campeón máximo tú le vas a hacer el pin joro 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 eso no tiene sentido ¿por qué Roman Reigns va a recibir el pin? si él no no me entiendes él debería protegerlo dice aquí en el comentario el jefe tribal como le llaman cerdo tribal con mil días jajajaja el cerdo tribal el cerdo tribal le llaman yo estoy no 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 lo puedo creer señores hoy ganó el wrestling dice Maximilianos vamos carajo hoy ganó el wrestling dice Maximiliano pura fiesta Maximiliano yes sir señores los usos entierran a Roman Reigns señores señores los usos entierran a Roman Reigns en Money in the Bank que que los usos entierran a Roman Reigns en Money in the Bank lo que nadie esperaba sucedió un final un final inesperado un final brutal un final donde va a haber mucha fiesta va a haber mucha celebración va a haber muchas sabe emociones una familia Samoana destruida una familia desbaratada creo que esto debería ser una lección para que la familia se arregle para la familia Roman Reigns señores ha sido enterrado hoy en Money in the Bank el tipo ha sido enterrado el tipo ha sido destruido Roman Reigns perdió y todos estamos llorando con Roman Reigns en SummerSlam se acaba el reinado de Roman Reigns guarden este comentario dice Seba en el chat que 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 se acaba el reinado de Roman Reigns camino a SummerSlam que que no 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 puede ser Seba lo dijo camino a SummerSlam se acaba el reinado de Roman Reigns como es posible le van a hacer esto al jefe tribal como es posible al jefe tribal lo van a terminar que se imaginan que se imaginan ustedes si Jey Uso se convierte el nuevo jefe tribal en SummerSlam y Roman Reigns se va de vacaciones se imaginan ustedes eso no señores no me digan eso el final de Roman Reigns ha llegado los usos entierran a Roman Reigns hoy en Money in the Bank los usos le hicieron el pin a Roman Reigns y la historia del linaje toma otro giro y el final inesperado sorprende al mundo de la lucha libre que van a hacer con Roman Reigns en SummerSlam será que ya el final de Roman Reigns ha llegado así que amigo hace 1300 días fue la última vez que Roman Reigns le subió un pin y se ve en el chat así que amigo dato interesante Roman Reigns estuvo 1994 días invicto papá oye eso invicto dios mío el final de Roman Reigns en Money in the Bank ha llegado señores que estamos que yo todavía no lo puedo creer todavía señores el final de Roman Reigns llegó lo que todos están desde diciembre 2019 señores Roman Reigns no pierde señores eso que yo estoy diciendo señores Roman Reigns tenía mucho tiempo sin perder Roman Reigns no perdía Roman Reigns tenía tiempo años 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 sin perder y hoy en día llegó el final la pregunta es será que WWE decidió ya el final de Roman Reigns is here la carrera de Roman Reigns a tomar un giro hacia al final desafortunadamente WWE camino a Summer podrá quitar los campeonatos a Roman Reigns ahora señores la presconferencia va a empezar la cara de ellos quedó así papá yo quedé como que what como 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 que 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 como que joro wait a minute yo acabo de presenciar el show correcto yo estoy como que 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 esto era parte del show seguros cometieron un error dije yo joro cometieron un error que de que yo me perdí tú me entiendes dije yo de que de que fue lo que yo me perdí Maximiliano de que fue que Roman Reigns le hicieron el pin y perdió Roman Reigns hoy no 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 Roman Reigns no pudo Roman Reigns le hicieron el pin hoy y esto significa que Cody Rhodes puede hacer que gane los títulos es verdad es verdad esto puede ser una señal de que Cody Rhodes pueda ganar los títulos rumbo a a SummerSlam o que se yo o WrestleMania otra vez felicidad para los sus señores que tremenda noche acabamos de presenciar el final de Roman Reigns ha llegado ya 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 se terminó la carrera de Roman Reigns ya es el final oficial Roman Reigns pierde limpiamente contra sus primos que locura señores rom pierde Roman Reigns contra los usos que carajo se está pasando en WWE creo que hasta creo que esta derrota a Roman Reigns lo hicieron para que fuera más creíble cuando le ganó le gane Cody Rhodes buen dato buen dato buen dato buen dato buen dato buen dato puede ser que si señores Roman Reigns el final de la carrera de Roman Reigns ha llegado señores es el final que acabamos de vivir historia en el mundo